Digo, mi hermosa, cuando tomo miedo, siento tantas ganas de contigo platicar. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar. Mañana ha pasado y hoy voy a tu casa, toda más tardera una silla para mí. Tú, mi chiquitita, a fin quiero verme, ponte muy contenta porque estoy aquí.